Ok, buenas noches a todos de nuevo. Mi nombre es Isabel Gómez Fiorina, soy residente en el Hospital Rafael, en el Regional Rafael Hernández. El día de hoy voy a desarrollar lo que es la hematuria, evaluación y manejo. Principalmente era desarrollar lo que era el capítulo 9 del Campbell, viejo, actualmente ya contamos con el nuevo, que sería el capítulo 16. Importante esta patología porque es una de las patologías más comunes que vemos en urología y la parte de la evaluación es bastante amplia, tiene bastante correlación clínica y el manejo dependiendo de eso es bastante diferente. Como podemos ver aquí, de donde saqué la literatura, que es el capítulo 9. Sinceramente no tenía muchos cambios, por lo que pude compararlo. Unos ciertos datos diferentes, pero en verdad prácticamente tiene el mismo material comparando el libro, la edición anterior con esta. Entonces, comenzando tenemos que, ¿cómo definimos la hematuria? Es la presencia de eritrocitos en la orina, vamos a ver que se puede dividir, que es lo que va a contar toda la charla, en lo que es microhematuria o hematuria microscópica y hematuria macroscópica o macrohematuria. Para definir microhematuria, según la AOA, tenemos que es tres o más eritrocitos por campo de alto poder en la microscopía de lo que es el urinalisis. Ellos definen de que para ellos ya pensar en una microhematuria, ellos solamente necesitan un solo urinalisis. Ahora vamos a ver otras definiciones según otras sociedades, que sí requieren más urinalisis o requieren más número de eritrocitos para poder decir que es una microhematuria. En cambio, la hematuria macroscópica sería tres eritrocitos o más por campo, o sea, tiene que haber eritrocitos por campo, más que la coloración rojiza de la orina a simple vista. Es importante decir esto porque los pacientes, por lo general, nos van a decir estoy eritrando sangre, o sea, que la hematuria macroscópica vendría siendo un síntoma que nos va a decir el paciente y un signo que también lo podemos ver. Mientras que la hematuria microscópica probablemente nos va a llegar un paciente que dice siempre tiene sangre oculta o más que todo con el resultado del laboratorio. O también puede ser que no nos llegue inicialmente con el resultado del laboratorio, sino que nos va a llegar con otra sintomatología que nos podría dar datos después de previos que después se van a correlacionar con lo que es el laboratorio de urinalisis. Y ahí vamos a ver que tiene hematuria microscópica. Entonces, podemos clasificarla según esto, la visibilidad, principalmente, obviamente, la hematuria macroscópica, más que la microhematuria. Después de la macrohematuria o hematuria macroscópica, que el paciente va a llegar diciendo a simple vista, veo que estoy orinando sangre, esta también se puede dividir dependiendo de dónde aparece la hematuria. Si el paciente está orinando y tiene una hematuria inicial, tenemos que pensar de que donde viene el sitio de hematuria es del tracto de la porción uretral. Si es terminal, tenemos que pensar que es algo en el cuello vesical, en el trígono, en la próstata. Si es total, tenemos que pensar que es de la vejiga o también de vías urinarias superiores. Esto es como a grosso modo porque después se van a comportar de distintas formas. También es importante recalcar que el paciente puede tener varias comoridades o puede llegar por otra morbididad y no tener nada de urología. Por ejemplo, el paciente puede llegar diciendo que él está orinando sangre, pero en verdad puede ser por pigmentos. La virrubina, las porfirias, también cursan con hematuria macroscópica como tal, pero sinceramente no tienen eritrocitos como tal en la microscopía, sino que va a ser la pigmentación alterada de lo que es la orina. También fármacos pueden causarnos hematuria. También es importante dividir o diferenciar cuando una paciente está cursa con algún sangrado de tipo ginecológico o la menstruación. Hay que preguntar bien en la parte de la historia clínica para tampoco confundirnos en esta parte. Esto es lo que mencionaba, que esto sí lo incluyen en la nueva versión, en la edición número 12 del Campbell, que mencionan diferentes sociedades y las definiciones para ellos lo que es hematuria microscópica. Según el document, el Canadian Concessions Documents, que es del 2016, ellos dicen para hematuria microscópica que serían 3 o más eritrocitos por campo, pero tienen que ser de 2, en 2 de 3 urinalisis que se hagan. En el de la sociedad japonesa, el 2014, en sus guías, dice que de 5 o más eritrocitos por campo en un solo urinalisis. Según el NICE del 2016, tiene que ser, ellos de hecho lo usan es por la prueba de tira reactiva, asociado a disuria o leucocitosis, que difiere totalmente de lo que es la definición de la U.A. y la que sí concuerda con la de nosotros es el de la American College of Physicians, que es 3 o más eritrocitos por campo en un solo urinalisis. Las guías por las que se basa el libro, que es la literatura que tiene el libro, salieron en el 2012, pero fueron revisadas en el 2016. Ahora vamos a ver el título de esta. Para hacer un diagnóstico de hematuria microscópica, es necesario el ultrasonido, disculpa, el urinalisis. Es importante recalcar la técnica de recolección, porque esto va a determinar que nos dé un falso positivo. Existen varias técnicas de recolección, principalmente también varía entre si es hombre o mujer, también los niños. Aquí vemos una imagen, la imagen de los diferentes tipos de recolección. La mayoría de los pacientes van a tener una medición espontánea y hay que instruirlos bien de cómo es el método para recolectar la orina. Se tienen que descartar los primeros 10 CC de la orina y debe ser el chorro del medio. Principalmente en los hombres que no están circuncidados, tienen que retraerse el percurso, tienen que tener buena limpieza para evitar la contaminación. Igual las mujeres tienen que hacerse una limpieza previo a la recolección de la orina. También vemos que pacientes que va a ser difícil la recolección, por ejemplo, mujeres muy obesas, se considera de hecho el cateterismo transuretral para tener una muestra más fidedigna, pero sabemos que esto en el medio y ambulatorio no es posible. Así que hay que instruir bastante a los pacientes sobre cómo tomar una buena muestra de orina para no tener así falsos positivos. Importante con esto es que el urinalisis nos va a tirar dos cosas. Necesitamos dos cosas. Necesitamos principalmente la microscopía para nosotros poder decir que es una hematuria microscópica. Tenemos la prueba de la tira reactiva, que él va a actuar por un tipo de reacción parecido a la peroxidácea que hay en la hemoglobina, y con esto va a actuar con los pigmentos. O sea que nos puede salir, en la tira reactiva nos va a salir el urinalisis que tiene sangre oculta, pero no necesariamente quiere decir que son eritrocitos. Otros componentes como la mioglobina puede también decantar este tipo de pigmentos y puede dar un falso positivo de lo que es eritrocitos o sangre oculta en lo que es la orina. Necesitamos entonces lo que es la microscopía, que es lo que vemos acá a la mano derecha. Para hacer esto, tenemos que ellos agarran 15 CC de la muestra y lo van a centrifugar. Del sobrenadante agarran .3 ml y lo van a ver al microscopio. En esto vamos a ver la característica de los eritrocitos, si hay eritrocitos, cómo son. Principalmente traje esta imagen porque aquí podemos ver la diferencia. En la imagen que está arriba, vemos los eritrocitos que están totalmente redondeados, están totalmente redondos, se aprecian bastante normales. Esto quiere decir que probablemente es eritrocitos de una causa urológica o, mejor dicho, de una causa no glomerular. Si vemos los eritrocitos que se ven acá abajo, se ven de diferentes formas llamados también eritrocitos dismórficos. Podemos también acá encontrar sedimentos de eritrocitos que nos va a llevar a una causa de origen glomerular. Ya aquí nos descartaría la parte urológica. Nos orientaría más al diagnóstico. Entonces, la prevalencia de la micravamaturia se dio en un estudio que agarraron pacientes asintomáticos jóvenes, saludables, y la prevalencia aproximadamente es de 6.5%. Por lo general, se incrementa en hombres mayores y que sean fumadores, ya que esto ya entraría en lo que es los factores de riesgo que posteriormente los vamos a ver. Como había mencionado, tienen que ser tres eritrocitos o más por campo de alta visión. También se puede dividir la micravamaturia como con síntomas o sin síntomas. Esto no va a cambiar mucho el origen, por decir las causas, pero probablemente nos lleve al cambio del manejo o de lo que es la evaluación primaria de lo que es la micravamaturia. De estos urinálisis que tenían micravamaturia, 3.6% son pacientes que después desarrollaron una malignidad. Como podemos ver aquí en la imagen, así es como se va a reportar en el urinálisis, que es el número de eritrocitos. Esto es lo que les mencionaba, que son las guías de manejo y evaluación de lo que es la hematuria microscópica o micravamaturia asintomática. Ellos mencionan 19 pautas para el manejo y seguimiento de lo que es la micravamaturia y fueron lanzadas en el 2012 con revisión en el 2016. Entonces, en la evaluación de la micravamaturia, de todas estas, el 2 tercios de los pacientes tienen una causa demostrable. Por lo general son pacientes asintomáticos y es importante abarrar los factores de riesgo. Como podemos ver, el riesgo de ser hombre, mayor de 35 años, que tenga historia de ser fumador. Además, si el paciente ya presenta síntomas de que ha tenido en alguna ocasión hematuria macroscópica, algún síntoma irritativo, del tracto urinario bajo, que ha tenido antecedentes de tratamientos con radioterapia, infecciones repetitivas, estos son pacientes que van a tener un factor de riesgo importante al momento de lo que va a ser la evaluación. Puede que han tenido esos antecedentes y al momento de la evaluación no están sintomáticos, pero es algo muy importante tomar en cuenta que tenemos que hacer en la historia clínica al momento de que nos llegue un paciente así a la consulta o que nosotros vamos a evaluarlo. Es importante mencionar que al aumentar el número de eritrocitos en el ponteo de la microscopía aumente el riesgo de malignidad. Entonces, acá donde mencionaban en lo que era el, en lo que mencionaban en el texto, había un estudio, más que todo era, busqué que era como de unas aseguradoras, mencionaban qué pacientes teníamos que elegir con qué factores de riesgo, qué sintomatología, para nosotros hacerle toda la evaluación completa, porque mencionaban que agarrar, según las guías de la IOA, era paciente, podía ser menos de 35 años, mayor de 35 años, con algún factor de riesgo o síntomas, le tenías que hacer toda la evaluación completa de lo que era, de lo que era para la hematuria microscópica, que ahora va a mencionar cuáles son los pasos y qué pruebas hay que hacerle. Y ellos mencionaban que esto al Estado le salía muy caro, o salía muy caro para las aseguradoras, pero según las guías de la IOA, sí dijeron que principalmente los pacientes que van a tener ciertas características se excluían a los pacientes que tenían, por ejemplo, una causa muy fácil de comprobar, por ejemplo, una infección de vías urinarias, a eso no se le iba a hacer toda la evaluación completa. Entonces, en algunas de las causas podemos tener que son de tipo infecciosas, podemos ver que se comporta bastante también con las lipiasis, la hiperplasia prostática benigna, enfermedades renales medias, como había mencionado, pacientes, principalmente la nefropatía por IGA, es una de las causas más comunes de hematuria microscópica, también las neoplasias, uretra, renal, próstata uretra, podemos también pacientes que tienen alteraciones anatómicas, enfermedad poliquística renal, estrechez de la unión ureteropielica, es importante todos estos pacientes hacerlo una buena historia clínica, por ejemplo, de infección, preguntar al paciente si ha tenido fiebre, si ha tenido disuria, en litiasis, paciente probablemente con historia previa a litiasis, familiar también, paciente que, de casualidad, tiene dolor en flanco, bueno, de hiperplasia prostatina, si se ha tratado o no, mediante el examen físico, un tacto rectal, que claro, ahí no podríamos decir que es hiperplasia prostatina benigna, sino un crecimiento prostatio obstructivo, como tal, pero pacientes que tienen de por sí ya este diagnóstico de base, ya con su patología, podemos decir eso. Las noplasias, como había mencionado, principalmente vejiga, también los síntomas irritativos que usan con estos pacientes, en las alteraciones anatómicas, dolor en flanco, en la enfermedad poliquística renal, alguna alteración, historia familiar también, los divertículos uretrales, que tienen la triada de las D, en inglés, que tienen dispareunia, dribbling, que es goteo y secreción transnobletral. También la fístula, que podemos preguntar al paciente si tiene neumaturia como tal, si le salen heces visibles, o qué. También pueden cursar con hematuria microscópica. Entre otros, tenemos la hematuria microscópica inducida por el ejercicio. Esto es prácticamente algo normal, que podemos tener un incremento de la salida de los eritrocitos por aumentar la permeabilidad. de la capa mensajial. En la endometriosis, principalmente vamos a tener una hematuria, que va a ser cíclica, y que va a concurrir con lo que es el ciclo menstrual de la paciente, cuando está menstruando. La necrosis papilar, preguntar al paciente si tiene enfermedad, si es diabético, si ha abusado de energésicos, también las malformaciones arteriovenosas, trauma, importante, o si ha tenido una instrumentación reciente de lo que es el tracto urinario. Entonces, esto es a grosso modo, ¿cómo es el manejo de lo que es la hematuria microscópica? Primeramente, bueno, decir que la hematuria microscópica tiene que ser tres o más eritrocitos con un solo urinalis, por microscopía. La hacemos toda la historia clínica, como mencioné, el examen físico, importante, para descartar causas benignas de lo que es la hematuria microscópica. Por ejemplo, si tuvo alguna infección, si estaba con una infección, estaba con la menstruación, que probablemente pudo haber sido también contaminación. También, si tuvo un procedimiento urológico reciente, si hizo ejercicio extenuante o una actividad sexual extenuante previo al examen, todo esto nos da a una historia de causas benignas. Entonces, ahí le podríamos hacer es repetir el urinalisis. Si no tenemos estas causas benignas, llegamos a lo que es el, por decir, la evaluación inicial de lo que es la hematuria microscópica. Le vamos a hacer las pruebas de función renal, importante, porque aquí vamos a determinar si es una causa, la hematuria microscópica es de causa urológica o de causa glomerular. Podemos ver entonces ya en el, vamos a ver proteinuria, podemos ver también sedimentos, el paciente puede también llegar con datos de edema, hipertensión, también importante. Entonces, le debemos hacer las pruebas de función renal, creatinina, boom, una citoscopía y un estudio de imagen que ahora va a mencionar cuál es el gol estándar y si no se puede en tal caso, que es lo que menciona acá, que es hacerle un CAT con contraste de vías urinarias. Se podría hacer lo que es una resonancia con gadolinio o pelogramas retrógrados, un CAT sin contraste, son un UROCAT o un ultrasonido. Entonces, si nos vamos acá en este brazo, si el urinal es negativo, ya le das de alta al paciente. Si sigue marcando maturía microscópica, entonces llevamos a esta misma evaluación. Esto es lo que estaba mencionando, lo de la proteinuria y lo demás. Entonces, si sale negativo toda esta evaluación, entonces aquí es lo que nos da las recomendaciones en las guías. Lo vamos a seguir por dos años. Ellos prácticamente ponen tres recomendaciones que en verdad se pueden resumir en dos. Le vamos a dar por dos años seguimiento y con urinálisis cada año. Si dentro de esos dos años esos dos urinálisis salieron negativos, vamos a darle de alta. Si en esos, en ese seguimiento, esos urinálisis salen positivos, tenemos entonces que seguirlo con los urinálisis anuales y entonces repetir lo que es la evaluación, o sea, las pruebas de función renal, las citoscopías, la prueba de imagen entre tres a cinco años del seguimiento. Hacer de nuevo la revaluación con estos estudios. Entonces, si aquí en estos estudios sale alguna causa demostrable, bueno, tratar la causa y darle el seguimiento. Entonces, estos son los estudios complementarios que estaba mencionando que sale en el organigrama de lo que es la evaluación de la hematuría microscópica. principalmente la citoscopía. Hay estudios que hicieron un estudio de que aproximadamente el 97% de pacientes mayores de 35 años que se evaluaron por hematuría microscópica y relacionados a malignidad fue un 97% en uno de esos estudios. No lo hicieron como screening como tal, pero eran pacientes que llegaban a la consulta con datos de microhematuria. También es importante recordar que la IUA nos da las recomendaciones que la citoscopía de luz azul no debería hacerse para evaluación de hematuría microscópica ya que crea la toma de biopsias innecesarias ya que a veces puede haber elevaciones o puede haber lesiones que no necesariamente sean malignas y se toman biopsias de más. Es importante la citoscopía porque ahí nos va a dar lo que es decir un pantallazo si hay alguna lesión si vemos que de algún meato está saliendo alguna alteración morfológica que nos podría estar dando estos datos de la hematuría microscópica y por ahí mismo se puede hacer la toma de biopsia en tal caso. En las imágenes del tracto urinario superior ellos consideran el gol estándar un cat contrastado para las vías urinarias que tengan la fase nefrogénica la parte simple la nefrogénica y la fase excretora. Esto nos va a dar principalmente nos va a ayudar mucho para caracterizar como vemos en la imagen una masa renal como por ejemplo podemos ver también lesiones a nivel del ureter y nos va a dar una visión más exacta de lo que podría estar causando esto. Si en tal caso no se puede hacer el estudio contrastado porque el paciente no es alérgico ha presentado anteriormente reacciones anafilácticas probar se consideraría entonces una resonancia o pacientes embarazadas que no pueden tener radiación se consideraría entonces hacerle un estudio de resonancia pero siempre cuidando viendo la función renal porque viendo que no tenga un clírense menor de 30 sino también otro de los estudios que mencionaban eran pirulamas retrógrados o el ultrasonido que es lo que tenemos más accesible en lo que es el cuarto urgencio. Otro de los estudios complementarios están los biomarcadores y la citología urinaria de la citología urinaria es importante recalcar que este es un estudio que es más específico que sensible tiene una especificidad casi del 95 al 100% y una sensibilidad del 15.8 a 54% o sea no es muy buena eso quiere decir que si un paciente nos sale negativo del estudio podría tener entonces igual podría tener algo en la bio urinaria y no quiere decir que lo descarta si nos sale alguna algo positivo en la citología urinaria que se ve en células normales como podemos observar en la imagen que se ven lesiones con el núcleo totalmente dismórfico con aumento de la cromatina que esto nos habla de displasia o de algo una neoplasia de alto grado si nos sirve bastante principalmente la citología urinaria va a aumentar aún más su especificidad en tumores uroteliales de alto grado ya que tiene alta recambio o descamación de lo que es el tumor y podemos encontrarlo más en lo que es la prueba según la guía también tenemos los biomarcadores como podemos ver el antígeno de tumor vesical el FISH para alteraciones cromosómicas en los cromosomas 3 7 17 y en el cromosoma 9 en el brazo corto en el OCU 21 esto mencionaba en las guías que en verdad no eran de mucha utilidad ya que creaban muchos falsos positivos así que no era muy recomendable lo que más recomendaba lo que más recomendaban era la cistoscopía y las imágenes del tracto urinario superior entonces hay muchos pacientes que les salió un análisis con micro hematuria le hicieron toda la evaluación completa y le salió igual el resto negativo o sea no había causa demostrable de la hematuria entonces lo que ellos vieron es que probablemente la evaluación que le hicieron urológica no se le hicieron completa como tal por eso es muy importante un paciente con micro hematuria mayor de 35 años que esté asintomático y que tenga factores de riesgo tenemos tenemos que hacerle por lo menos la cistoscopía y estudiar más esa micro hematuria si sale negativa bueno le damos prácticamente el mismo seguimiento que es el seguimiento por los dos años por los dos urinales y cada año y si sale alguno esto positivo seguirlo y revaluarle de nuevo con los estudios entre tres a cinco años posterior a la evaluación como había mencionado ellos la dividían entre micro hematuria hematuria microscópica sintomática o asintomática es importante prácticamente las causas son similares pero sí importante recalcar que el riesgo de malignidad aumenta hasta un 10 punto por ciento más y también es importante que la cistoscopía ellos la recomendaban mayor 35 años o más a todos los pacientes 35 años o más con factores de riesgo o cualquier paciente sintomático menor de esa edad también hay que hacerle la cistocopía entonces entrando en lo que es la otra recificación que es la hematuria macroscópica como había mencionado principalmente el paciente va a llegar doctor estoy orinando sangre o sea que va a ser un síntoma que te va a referir el paciente tenemos muchas causas o un diagnóstico diferencial amplio de lo que es la hematuria macroscópica es importante recalcar que entre el más grado de hematuria podríamos pensar en más grado de que tiene una causa que es maligna entonces tenemos que entre las causas pacientes que han recibido radioterapia pacientes con infecciones podemos ver infecciones bacterianas virus también por hongos que no solamente infecten el área de la vejiga sino el área de la misma uretra también vía urinarias superiores principalmente las malignidades tumores renales también de aurotelio que estén en toda la vida urinaria vejiga también pueden cursar con hematuria macroscópica pacientes que estén con medicamentos danasol bromicina plupurinol la exposición química también puede presentarse con hematuria macroscópica los traumas probablemente traumas renales pueden cursar traumas vesicales y las manifestaciones sistémicas como la amnodosis artritis reumatoide y también la enfermedad de Crohn pueden presentarse con hematuria macroscópica entonces en el texto mencionaban como las causas más principales de lo que era la hematuria macroscópica tenemos que la cistitis hemorrágica es una inflamación difusa de lo que es la mucosa vesical puede tener muchas causas de esta cistitis pueden ser infecciosas como había mencionado por bacterias principalmente que colonizan la más común va a ser por E. coli también tenemos que se ha visto cistitis hemorrágica secundaria a virus principalmente en adultos con inmunocompromiso o pacientes de edad pediátrica que han cursado por alguna también una inmunosupresión podemos encontrar una cistitis hemorrágica secundaria al virus de BK y también por adenovirus en los agentes alquilantes pacientes con tratamiento con la ciclofosfamida ellos también pueden cursar con lo que es la cistitis hemorrágica ello principalmente va a ser porque va a tener la excreción renal del metabolito que es la acroleína que se produce en el hígado ya después del metabolismo que va a tener la ciclofosfamida esto podemos verlo que se puede ver 48 hasta 48 horas después del tratamiento con este y para tratar de evitarlo tenemos el mesna o el dos mercato acetato etano disculpa que puede tratar de evitar que se dé esta cistitis hemorrágica entre pero a pesar de esto hay un porcentaje entre el 10 a 40% que a pesar de que se use el mesna puede también cursar con cistitis hemorrágica lo que hace este que se pega el metabolito y hace que se crete sin causar inflamación en la mucosa también los pacientes que han tenido antecedentes de radioterapia que cursa después con hematuria macroscópica se puede presentar 6 meses después del tratamiento hasta 10 años después es importante recordar esa parte principalmente va a ser pacientes mayores que van a cursar con esta cistitis hemorrágica entonces aquí tenemos lo que es el organigrama del manejo es importante que ya cuando tengamos la hematuria macroscópica no solamente nos vamos a fijar en el laboratorio tenemos que ver también los niveles de hemoglobina porque estamos teniendo una pérdida sanguínea abundante tenemos que ver la hemoglobina tenemos que ver los signos vitales del paciente tenemos que ver que no tenga datos de inestabilidad hemodinámica tenemos que ver que no necesite transfusiones sin nivel de hemoglobina entonces es un paciente tenemos que excluir las causas y ver qué factores de riesgo tienen estos pacientes igual hay que hacerle la misma evaluación con las imágenes pero inicialmente tenemos que hidratarlo ver las diuresis colocarle un catéter de irrigación continua o una cistoclisis en este caso ver si necesita transfusiones ver si tiene factores concomitantes algún tumor antecedente de tumor antecedente de cáncer de próstata si el paciente está tomando anticoagulantes el hecho de tomar anticoagulantes no es que te cause la hematuria necesariamente ellos vieron tanto para hematuria macroscópica como hematuria microscópica vieron que era aproximadamente el 82% el 82% de los pacientes que estaban tomando anticoagulación tenían el mismo riesgo de tener malignidad los pacientes que no estaban tomando lo que sí puede hacer es que puede agravar la condición de lo que es la hematuria pero no necesariamente es que la causa si esta hematuria continúa a pesar de esto de lo que estamos haciendo los abogados vesicales continuos con la cistoclisis dándole el soporte con la hidratación si no mejora entonces deberíamos llevarlo a una cistoscopía con evacuación de los coágulos ver si esta parte mejora o si no considerar también la fulguración dependiendo si tenemos algún vaso prostático sangrando pero principalmente bueno este de la cistitis que algún vaso en la vejiga algo en la mucosa en la vejiga tenemos que evaluarla si continúa a pesar de esto tenemos que ver si el paciente tiene insuficiencia renal o no si no tiene insuficiencia renal podemos probar lo que es sulfato de amonio y aluminio y también existe el sulfato potásico aluminio que en esta vamos a hacerle una irrigación con esto se va a agarrar 50 gramos y se va a diluir en la bolsa de 5 litros de agua estéril y se va a hacer una irrigación continua con él si el paciente se han visto buenas tasas de mejoría con esto si el paciente tiene insuficiencia renal entonces tenemos que probar otras cosas como podemos el amicar vendría siendo el ácido aminocaproico que va a ser un derivado parecido a la lisina que se va por lo que entonces va a evitar el sangrado también tenemos análogos de las protanandidas G2 y el nitrato de plata que este podemos se puede diluir 0.5 a 1% se puede usar en esta dosis el ácido aminocaproico podríamos usarlo 200 milígramos en un litro de solución salina normal y hacer irrigación con esta si el paciente después evaluamos si el paciente cómo está clínicamente si está clínicamente estable tenemos que seguir viendo por qué no mejora a pesar de todas estas medidas tenemos que ver rehistoriarlo y ver si de casualidad estuvo con datos estuvo con antecedentes de que recibió radioterapia o que tiene algún otro cáncer concomitante que recibió tenía un infoma de recibioterapia por la ciclofosfamida podríamos darle la terapia de oxígeno hiperbárico con formalina que esto prácticamente va a causar fibrosis y bueno por la parte del oxígeno hiperbárico va a entregar una fracción de oxígeno altamente hacia lo que es la vejiga si no tiene esta historia también podríamos probar con instalación de formalina que va a causar fibrosis si a pesar de todo esto el paciente continúa o estaba inestable al momento de la revaluación debemos pensar una angioembolización de la ilíaca interna porción anterior si a pesar de esto la hematuria continúa o no es candidato a angioembolización tenemos entonces que pensar ya en un método más invasivo que una cistectomía y previamente a eso hacer una derivación urinal entonces la hematuria de origen prostático yo creo que esta es una de las cosas más comunes que vemos en el cuarto de urgencia o en el poco tiempo que tengo de residencia es lo que más común me llega al cuarto de urgencia el tipo paciente puede debutar un paciente que nunca se había visto por urología tenía síntomas del recto urinario bajo y de la nada comienza con hematuria entonces este es un paciente que tenemos que pensar por tres causas de origen prostático por crecimiento prostático obstructivo o hiperplasia prostativa ya cuando tenés el diagnóstico también podría ser por prostatitis y también podría ser por cáncer de próstata entonces los pacientes tenemos que interrogarlos bien primeramente hacerle el examen físico vamos a historiarlos bien preguntarle por síntomas del tracto urinario bajo síntomas obstructivos hacerle el tacto rectal importante si un paciente que está abriendo sangre no está en retención podemos historiarlo más podemos hacerle un examen físico más completo podemos ver en tal caso si tenemos una próstata dolorosa el paciente ha referido disuria pensar en una prostatitis ahí no podríamos hacerle una cateterización uretral en tal caso que no sea por crecimiento prostático obstructivo ya ahí si estaríamos tratando de hacer una cateterización uretral y ponerle una infusión continua a un lado continuo con agostérez se ha visto que los pacientes con el crecimiento prostático obstructivo tienen un aumento de lo que es el factor endotelial de crecimiento endotelial esto principalmente es inducido por la estimulación de lo que es la testosterona por lo que se ha visto que estos pacientes han tenido bastante mejoría clínica con lo que es el finasteride ya que inhibe la 5-alfa reductasa y esto va a hacer de que no se produzca testosterona de hidroepiandostenidiona que es la forma más activa y esto va a permitir que se han visto estudios que baja el flujo disminuye la neovascularización disminuye el sangrado hubo un estudio de que pacientes estaban en una rama control con una rama que recibía finasteride y en pacientes que usaron finasteride tenían un 14% de resangrado de maturia versus un 65% de pacientes que ni siquiera lo usaban a ver acá entonces este va a ser nuestro manejo para la maturia de origen prostata también tenemos que hacer después todo el tipo de imagen todos los estudios de imagen como habían mencionado el manejo inicial parecido también a lo que es la la cistitis hemorrágica ver la hidratación ver el estado del paciente si está inestable ponerle un catete de irrigación vesical continua si le podemos pasar una sonda transmuretral si no colocarle una sonda suprapúbica si tenemos un sangrado prostático sospechamos un sangrado prostático relacionado al cáncer un paciente que ya tenía antecedentes de cáncer está en tratamiento tenemos que pensar que es una enfermedad avanzada que ha tenido infiltración a la vejiga y además probablemente sea la causa de nuestra de nuestra hematuria este es un paciente que hay que dar la preverificación androgénica también pensando en radioterapia si esto continúa pensar en una fulgoración de los vasos por medio de una cistoscopía y si hacemos si la hematuria continúa pensar en una divasión urinaria colocarle nefrotomías percutáneas ya de forma ya paliativa en una hiperplasia prostática benigna un inhibidor de 5 alfa reductasa importante mencionar esto de que no va a ser nuestro manejo se le puede comenzar a iniciar pero la acción de este va a ser dos semanas hasta nueve meses principalmente a los seis meses que vemos ya el efecto tenemos que ver las comorbilidades el estado clínico del paciente si tiene un emperoramiento del estado tiene anemia tenemos entonces pensar y no ha mejorado con el manejo que nosotros le hicimos digamos le pusimos la sonda de tres vías le pusimos la cistoclisis le hicimos una tracción inflamos el balón a pesar de esto no mejora tenemos que llevar a ese paciente a hacerle una fulgoración de los vasos prostáticos si a pesar de todo esto si no tiene este empeoramiento del estado podríamos entonces pensar en ya otro tipo de cirugía hacerle una recepción transuretral próstata si es muy grande hacerle una retrocúbica pensando a pesar de esto si la hematuria continúa hacerle una angiomolización entonces y en la prostatitis tendríamos que darle terapia por antibióticos hacerle cultivo en orina otra de las causas de hematuria macroscópica es el sangrado uretral es también importante hacerle un buen examen físico una historia clínica al paciente preguntarle si este sangrado se acompaña o no al momento de la admisión o es puramente uretral o sea que encuentra sangre activa o no si se acompaña o no de la orina entonces la forma de ver las causas lo más fácil es dependiendo si es varón o mujer por ejemplo el trauma genital podemos ver de que en el hombre puede ser un trauma contuso una fractura de pelvis tanto en el hombre como en la mujer también podría ser la causa en acorcajada también un trauma penetrante y en los hombres bueno la parte del trauma secundario de una actividad sexual también veríamos ya otros datos del examen físico si tiene algún hematoma o también historia clínica pacientes que probablemente van a cursar con uretrorragia o sea son pacientes que vamos a ver que tienen sangre saliendo por el mea nato uretral también los divertículos de la uretra como ya había mencionado anteriormente pueden ser causas de sangrados uretrales que estos pueden incluirse en lo que es también parte de la hematuria macroscópica y también pueden peorar al momento de la micción bueno esto de carúncula uretral aquí fue disculpa esto es más que todo en la mujer es una estrofia de lo que es la mucosa uretral principalmente se da en pacientes que ya han tenido disminución de los estrógenos secundarios a la menopausia ellas también pueden causar con sangrado uretral tampoco tan masivo es más que todo como un estilo de sangrado como escasos puntos de sangrados también la uretritis preguntarle al paciente si ha tenido algún si ha tenido algún contacto con un objeto extraño que ha se metido por la uretra también de causas infecciosas las gonocóxicas también tenemos por causas autoinmunes como la enfermedad de Reiter es importante ver esta parte la malignidad no es uno de los cáncer más comunes los uretra por pacientes que han tenido anteriormente cáncer de vejillas también pensar en esto pacientes con antecedentes también de de lo que es el de lo que es puede ser un CA escamoso que también está invadiendo o bueno la parte de malignidad por lo general es un cáncer de células escamoso también podemos encontrar en el uretra en los hombres podemos ver más visiblemente el condiloma que estén sangrando y bueno los cálculos también es otra causa de sangrado uretral la hematuridad de origen de vías urinarias superiores como podemos ver aquí en la imagen tenemos las tres principales con estas principalmente puede ser por litos como podemos ver en esta imagen secundarias a un trauma renal podemos ver aquí en el riñón derecho vamos a ver de que hay extra luminización de contrastos un grado 4 en este puede ser también causas de materia macroscópica también esto nos va a llevar claro a la historia del paciente un paciente con una litiasis puede presentar también dolor abundante en flanco asociado a náuseas si el paciente ha tenido fiebre o no tenemos que pensar en un litio le hacemos el estudio de imagen y nos encontramos que tiene un litio digo el trauma renal nos vamos a encontrar un paciente y bueno la historia claramente nos va a decir que tuvo un trauma un accidente si fue penetrante o no ahí nos va a la historia y importante pacientes que llegan con hematuria por lo general se menciona que la hematuria de origen de vías urinarias superiores podemos distinguirla porque los coágulos van a ser alargados esto nos puede dar un dato de que viene de las vías urinarias superiores que claro al pasar la sangre también por lo que es el ureter va a tomar esta forma alargada si nos han llegado al cuarto de urgencia pacientes que debutan con hematuria macroscópica sin ningún dato a la historia clínica ni pérdida de peso ni dolor ni anemia o sea ningún dato de la historia y al final cuando le hacemos le hacemos bueno primeramente el ultrasonido que es lo que tenemos nosotros a mano vemos que tiene una masa renal así que pueden debutar con esto y bueno ya después tendría que ser tendría que hacerse un estudio más especializado como había mencionado entonces otra de las causas de de matura macroscópica está la enfermedad renal médica aquí como había mencionado previamente tenemos que diferenciarla si es de origen glomerular o no aquí tenemos dependiendo de la historia clínica qué nos va a qué nos va a llevar a qué cuál de todas estas enfermedades médicas o patologías médicas nos va a llevar es importante recordar que la enfermedad de Berger o nefropotía por IGA puede cursar tanto con hematuria microscópica como hematuria macroscópica entonces tenemos que ver que un paciente la historia nos va a decir puede ocurrir tanto en niños como adultos y es un paciente que posteriormente un resfriado va a cursar con esto aproximadamente a las 72 horas también hay que ver aquí si es importante la parte de ver si tiene proteínura o no las medidas de la creatinina es muy importante y también la sintomatología ¿no? de aquí otra división es si tenía hematuria no glomerular pero de causa urológica o no glomerular de causa médica porque esto nos puede a pesar de que no tiene los eritrocitos dismórficos como ya había explicado pueden cursar igual con proteinuria y esto nos llevaría a una causa de hematuria no glomerular como por ejemplo tenemos que ver si el paciente anteriormente tiene historias de sangrado sus familias tienen historias de sangrado tiene alteraciones en las pruebas de coagulación tenemos que pensar de que el paciente tiene alguna alteración en lo que es la parte de su coagulación por ejemplo los pacientes con hemofilia paciente que tiene historia familiar de litiasis podemos ver que puede ser una urolitiasis familiar pacientes que tengan historia de enfermedad renal quística o quística renal que tengan también infecciones de vías urinarias todo esto lo tenemos que descartar y tenemos que hacerles estudios más complementarios como es antes que se hacía una urografía intravenosa o hacerle un ultrasonido por lo menos también tenemos que pensar en una necrosis papilar que puede cursar con hematuria macroscópica pacientes que tengan enfermedad de células farciformes por lo general afroamericanos diabéticos que tengan abuso de analgésicos pueden cursar con necrosis papilar papilar también entonces entre otras cosas tenemos que descartar la hematuria relacionada a ejercicio que eso ya sí lo había mencionado y dependiendo de los factores de riesgo hacerle los estudios la citoscopía el CAT el trasonido en tal caso no se pueda pacientes que van a cursar con hematuria no glomerular son pacientes que tienen alteraciones en la vasculatura podemos encontrar ya en esta parte que ahora lo voy a mencionar pacientes que tengan infartos recientes o fibrilación auricular tenemos que pensar que tienen un embolismo o una trombosis de la arteria renal también pacientes que al examen físico tengan hipertensión tengan un soplo tenemos que pensar que probablemente puede tener una pístula arteriovenosa o una malformación arteriovenosa si tiene anormalidades en el tracto urinario descartar que tenga tumores o litos entonces estas son las condiciones vasculares entre estas es un paciente como ya mencioné que se puede presentar hipertenso puede tener soplo dolor antecedentes de fibrilación auricular como podemos ver en la imagen aquí podemos ver una malformación arteriovenosa renal también mencionaban que va a ser por lo general hematuras macroscópicas intermitentes también mencionando lo de la pístula uretero ilíaca y también mencionaban lo del síndrome de Nuck Cracker que no es más que un pinzamiento o una angulación extrema de lo que es la que va a comprimir la vena renal principalmente por la angulación que tiene la arteria mesentérica superior entonces prácticamente el manejo de estas patologías es por medio de radiolumina intervencionista que se le pongan coil o que se le ponga un stem principalmente en esta patología estas son mis referencias y gracias gracias Gracias.